¿Qué es la sopilla que se celebra el día de San Marcos? La historia dice que antiguamente, tanto el ayuntamiento como la iglesia, en la fecha del 25 de abril, día de San Marcos, iban tocando todos los mugarris de la ciudad. Entonces, pueblos como el de Onda Revía, que estaban desde, por un lado, Castillo Santelmo, por otro lado, Endarlaza, por otro lado, Yarfun y por otro lado, hasta la desembocadura de Pasaya, para hacer todo ese día, pues llevaba a la gente, la gente llevaba, evidentemente, su comida. Y hasta que a alguien se le ocurrió que en vez de llevar tantos bártulos dentro de un pan, tuvieron que introducir huevos y chorizo y hornearlo. Y de ahí, pues bueno, otros cambiaron esa forma de comer por una cosa dulce, lo que es el bizcocho. Dicen que en la pastelería, bombonería El Gorriaga, a algún operario que se le cayó el tinte de la garra piñada sobre los huevos, salió ese color y a partir de ahí, pues bueno, se hicieron de ese tono. Esta es una tradición que goza de mucha popularidad en Onda Revía, ¿no? Y no menos importante es la vinculación de Onda Revía con el remo, con el club y con la trainera. El remo, el club y, sobre todo, la trainera Gamago Grupe Coa está muy vinculada a Onda Revía, ¿no? El deporte de traineras, como todos los deportes en general, vascos o rurales, viene del trabajo que se hacía antiguamente, ¿no? Y de ahí, pues bueno, deriva a la competición. Antiguamente las traineras intentaban venir lo más rápidamente posible a tierra para que les hiciera mejor precio para la venta del pescado. Y eso se convirtió a lo largo de los años, pues en una competición deportiva. Aquí en Onda Revía tenemos el color verde, el verde de la trainera, que en los años 60, para que la gente pudiera distinguir unas traineras de otras, a cada pueblo se le dio un color, ¿no? Pues Tumaya rojo, Oreo amarillo, y Onda Revía verde, pero eso era por el color de las balizas, ¿no? En el primer sorteo, a la trainera que le tocó la baliza amarilla fue a Oreo, y de Oreo se quedó con el amarillo, a Onda Revía le tocó verde, y verde se quedó Onda Revía, ¿no? El primer dato que consta sobre tema de traineras es un apunte en la cofradía del año 1845, en el que se dice que la cofradía daba un dinero a los arranzales que se quedaban en tierra para poder competir en la trainera, ¿no? Ese es el primer vínculo, el del remo en Onda Revía, como deporte. De hecho, entre Coldo Ortega, Luis María Aguirre y Nacho Nogueras, hicieron un libro en el que titularon desde 1845, ¿no? Es el primer apunte, como hemos dicho antes, de primera competición de traineras que se celebró en Donosti, bajo el mandato de Isabel II, fue el 22 de agosto de 1845, y en ese mismo año está el apunte que la cofradía dona 222 reales a los remeros para que pudieran competir bajo el nombre de Amalupe Coa. Bueno, como contraste, en todos los deportes rurales vascos, el trofeo es una chapela. De ahí viene el campeonato, Chapel Queta, y en cambio en el mundo del remo es una bandera. No se sabe desde cuándo, pero los primeros años en que se celebró la bandera de la concha o la regata de la concha, los primeros años no hubo bandera, sino que a partir del 1900 es cuando empezaron a darlo y no sabemos por qué. Estas son algunas de las tradiciones que goza a la ciudad donde revía. Terminaremos, como no, con la opilla, que cada 25 de abril las madrinas regalan a sus aijas para poder ir a las campas de Guadalupe a poder revistarlas. Es un bizcocho, en este momento es un bizcocho que se baña con un jarabe, se adorna con unos huevos y luego con una grajea y unos caramelos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.